hola amigas y amigos qué tal estáis hoy vamos a hacer un macerado oleoso con unos aceites fundamentales para evitar la caída del cabello entonces este macerado va a llevar esta planta que es el brigarac que ya les he hablado anteriormente de las propiedades de esta planta y también vamos a hacer una mascarilla para fortalecer el cabello con casia y para dar volumen entonces aquí tengo aceite de oliva extra virgen y aceite vegetal de mostaza son aceites muy importantes para el para el cuero cabelludo y para fortalecer el folículo piloso si tenéis caspa si tenéis picazón y demás el aceite de oliva tiene muchas propiedades tanto para el cabello como para la piel y esto es para frotar el cuero cabelludo dar masaje pero lo vamos a dejar 24 horas macerando y en el próximo vídeo lo filtramos y continuamos ya les digo hace poquito porque es para untar con la yema de los dedos en todo el cuero cabelludo y dar masaje y frotar las personas que tenéis problemas de caída del cabello y demás esto esta planta es un estimulante para fortalecer el folículo piloso entonces lo vamos a dejar así por 24 horas y en el próximo vídeo continuamos ahora vamos a hacer una mascarilla con casia vamos a utilizar 35 gramos de casia que es la ena neutra que no da color pero sí que da volumen esto es para todo el cabello que vamos a utilizar aceites vegetales pueden utilizar el aceite de coco el aceite vegetal que más les guste a ustedes que les guste a su cabello en este caso yo voy a utilizar aceite de romero podéis utilizar de almendra u otro aceite de su preferencia chica entonces yo voy a utilizar el de romero este aceite es de árbol del té que a mí me gusta el olor y aparte es antibacteriano y si tienes caspa o cualquier otra cosa en el cuero cabelludo pues mira lo va a combatir entonces si no tenéis este pues puede ser de limoncillo bio y ya está dejar los comentarios si ustedes lo hacen así también cada que tiempo utilizan la acacia ustedes ven este poquito esto no me alcanza a mí me alcanza pero para la mitad del pelo nada más porque nada más que esto me lo comience a añadir a aplicar en la en el cuero cabelludo me falta así que voy a tener que ya lo voy a lo voy a echar todo porque si no no me va a alcanzar y qué gracia tiene que después que en comienzas a hacerte esto en la cabeza pues te quede la mitad sin así que como ven esto engaña esto comienza a hacerte poquito y se va resumiendo esto como con 50 gramos por lo menos o 100 gramos ya les digo no sé que tengan el cabello bien cortico por la nuca y entonces sí pues un paquetico de estos de casia le alcance para dos veces ya aquí amiga les quiero compartir que también voy a hacer un preparado de ena para las raíces con canas y bueno pues aquí tengo ya la acacia y en este caso voy a utilizar esta ena que yo siempre me gusta que es la de radicián y voy a utilizar cúrcuma porque siempre me gusta ese dorado que saca y bueno pues es lo que voy a utilizar esto es la cúrcuma y ahora pues un poquito de ena para que no me quede muy rojo este es el cobre natural como veis ya yo estoy que lo hago a ojo como siempre les digo porque como veis este es el poquito o un poquito más y ya está y bueno pues ya lo hago así porque ya es para mi cabello y si me equivoco me equivoco en mi cabello y ya está pero siempre más o menos las medidas son esas porque la cantidad de ena que utilizo pues no es casi nada y no es casi nada como veis pues ahora le añado el agua y lo mismo que con la que con la mascarilla pero en este caso no lleva aceite vegetal porque no quiero yo si ustedes quieren bueno eso está en independencia del gusto de la persona yo para las canas no voy a añadir aceite vegetal como veis va a parecer poquito porque ya les digo que es para la parte de las canas donde uno le salen si delante o donde tenga en el centro de la raíz y bueno pues aquí por ejemplo la cúrcuma pues ayuda al dorado a salir ese color a dar reflejos dorados eh chicas a veces lo añado a veces no a veces rubiargo entonces como les digo si no les gusta el olor a la planta puedes añadir un aceite esencial este por ejemplo es de lavanda pues le añado unas goticas por ejemplo y ya está y nada chicas esto es lo que quería comentaros hoy hacer en el día se pueden hacer una mascarilla con casia 30 minutos luego enjuagar el cabello y si tenéis cana entonces después se tapan las canas mejor así que hacerlo al revés porque ya después que se retiren la mascarilla pues ya se dejan ya con esto se lavan el cabello después de el tinte vegetal y ya está entonces nada chicas las espero para el próximo video para continuar con el macerado de la planta para fortalecer el cabello debilitado